Por primera vez, la Universidad del Magdalena fue sede del Encuentro Nacional de Decanos de Facultades de Derecho en su edición número 14, un evento organizado de la mano de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho ACOFADE. Este encuentro se llevó a cabo con la presencia de cerca de 60 decanos de las facultades de derecho de diversas universidades de Colombia, donde se discutió sobre la formación jurídica de los nuevos abogados para focalizarla en las necesidades del Sistema Legislativo Nacional. Somos 90 facultades de derecho que estamos agremiadas en la asociación y pues nada más y nada menos que estamos teniendo la fortuna de poder nosotros estar hoy reunidos de manera presencial en la Universidad del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, que ha decidido acogernos con todo su cariño y su calor de ciudad y su brisa de ciudad. Por primera vez la Universidad del Magdalena, a través de su Facultad de Humanidades, programa de Derecho, es sede del Encuentro Nacional de Decanos organizado con la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho en su versión número 14, donde interactuamos, dialogamos, pero sobre todo reflexionamos sobre los desafíos que tiene la formación jurídica en el siglo XXI. A través del diálogo, la conversación que tenga con las diferentes facultades de derecho para conocer sus experiencias, sus resultados de aprendizaje, pero sobre todo las lecciones aprendidas que se han venido desarrollando en la formación jurídica y más en estos tiempos de pandemia. Con ganas de hacer una alianza estratégica, con una alianza académica, en donde dos universidades germanas podamos aunar esfuerzo y que tanto la Universidad del Magdalena como la Universidad del Amazonia puedan llegar a cada uno de estos espacios. El evento se dio en el marco del proceso de autoevaluación del programa de Derecho de Unimagdalena con miras a la acreditación en alta calidad. La Universidad del Magdalena tiene un reconocimiento muy importante y es por eso que también el Ministerio de Educación le ha dado su acreditación institucional y que va en camino al programa de Derecho con la acreditación institucional. Creo que es un gran avance que la universidad ha realizado. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.